La situación migratoria en la región cambió comparado a lo que percibieron los países en los últimos años. Con la oleada de cubanos, Costa Rica tuvo al menos 8.000 personas varadas, similar número en Panamá y otros países de la región. El año pasado, más de 2.000 haitianos y otras personas de países de Asia y África generaron una nueva alerta migratoria. Sin embargo, en este momento son bajos los flujos de migración, pero aún quedan personas rezagadas. En Panamá hay al menos 300 cubanos que estaban albergados en Ciudad de Panamá y ese gobierno los llevó a un albergue en planas de Hualacao, a dos horas de la frontera. Este viernes, autoridades de ambos países se reúnen en Costa Rica para buscar medidas con el fin de atender el flujo migratorio y así evitar que colapse en caso de más oleadas. Quisiéramos llegar a tomar acuerdos hoy mismo, pero es una reunión muy exploratoria, es un encuentro piloto y queremos hacer un diagnóstico en realidad de cuál es la disposición que hay de ambos países de llegar a un acuerdo. Confiamos en que sea positivo, ¿verdad? El director de migración de Panamá explicó que el traslado de esos cubanos varados obedeció a las condiciones tan insalubres en las que se encontraban en Ciudad de Panamá. En algún momento se generó alerta por el acercamiento de estas personas a la línea fronteriza, pero el jerarquía indicó que están a por lo menos dos horas de paso canoas, donde antes ya habían albergado. Es un tema importante, claro, porque Costa Rica necesita prepararse para posibles flujos migratorios, pero sin embargo el movimiento nuestro del lado costarricense no ha tenido mayores complicaciones ni ha tenido mayores movimientos que a nosotros nos preocupen. Esto lo trasladamos a unos albergues que están en la provincia de Chiriquí para mayor comodidad, ya que en el lugar donde se encontraban en Cáritas no reunían las condiciones. Así que el gobierno está haciendo su parte humanitaria en este sentido. Ellos tendrán en su momento que decidir qué van a hacer. Lo cierto es que está la repatriación voluntaria o la deportación contra ellos porque definitivamente ya no la realidad es distinta para estos ciudadanos. La directora de Migración en Costa Rica dijo que el flujo de migrantes se mantiene normal, aunque este jueves sí detectaron un incremento de extrarregionales. Venían recibiendo en Paso Canoa 50 a la semana, pero solo el jueves recibieron 51. Según datos de la Dirección de Migración, Costa Rica ha recibido 1.115 permisos de ingreso y tránsito hasta el 19 pasado. En el albergue en El Jogo en Peñas Blancas hay 56 migrantes, entre ellos 13 menores de edad y se han rechazado a 119 cubanos. Mientras este es el panorama en Costa Rica, en Panamá se mantiene similar con excepción de los 300 cubanos varados. En el caso de Panamá ya nosotros firmamos un convenio de deportación con Cuba y estamos deportando cubanos. A la fecha hemos deportado más de 60 en un mes, dos meses. En el caso de los haitianos, ya la situación que aparentemente se resolvió, ellos se fueron mucho para Chile, lo que tengo entendido. Y ya los que querían migrar hacia el norte, lo ha desmotivado las políticas migratorias de Estados Unidos con el nuevo presidente que tiene Trump, que ha modificado mucho su política migratoria. Así que eso ha desmotivado el flujo. Los 51 migrantes que ingresaron este jueves por la noche pudieron haber sido llevados al albergue en Golfito mientras realizan los trámites.